Me conoces súper súper bien, tú me viste y te subiste. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Bendecidos días para todos. Ah, pero estaba abierta esta. Miren, amaneció abierta. Dios les bendiga grandemente. Estoy recogiendo esta cortina, mana, para que entre. Entre brisa fresca, entre la gracia. La gracia del Señor siempre está con nosotros. Siempre que lo obedezcamos, le sirvamos a Él. Pero yo digo así, para que entre y que la gracia. A mí me gusta abrir las puertas y las ventanas por la mañana. Para sentir como esa brisa fresca, pura, para que la casa se ventile. Esto está limpio. Vamos a poner el cafecito. Aquí está. Papi ya se levantó, pero creo que aún se está bañando. Ya yo estoy lista para el gimnasio. Miren, ya yo tengo, déjenme ponerlas aquí para que vean. Pónganse ahí. Ya yo tengo mis lopitas del gimnasio listas. Lo único que no tengo es, lo tengo impuesto. Pero ahorita me lo pongo. Y vamos otra vez a darle duro a esto. Porque yo tuve unos días parada. Es decir, yo fui. Pero salteado. Por ejemplo, hoy fui. Y ya mañana no iba. Porque como tenía visita aquí. Vamos a ponerlas aquí a ustedes. Todo esto fue... Y anoche. Estábamos en un video en vivo. Hicimos café. Pero después que se... Ay, ¿a dónde te ves tan? Espérense. Ay. Después que se acabó el video en vivo, manas. Todo el mundo se recogió para su habitación. Yo para el editor. Y aquí se quedó esto. De la azúcar. Hay que poner más azúcar. Y por eso amaneció eso así. Sucio. Yo me voy a preparar un café. Para sentarme a hablar con ustedes. Porque en el video de ayer yo les dije. Que me imagino que lo voy a empatar con este. Porque el día de ayer fue bien corto ese vlog. Pero en el vlog de ayer yo les dije. Que hoy en la hora del café. Pues íbamos a echar un conversado. Ustedes y yo. Entonces voy a preparar el cafecito. Y nos sentamos. Ustedes y yo a hablar. More. Tú puedes darme mi celular. Ella está hablando con y con. Yo no sé cómo ya no se entienden. Con esta manera de hablar. Ay, espérense. Déjenme decirle que. Ustedes no lo vieron. La que no estuvieron en el video de en vivo. Pero. El papi ayer celebraba. El día del papi. El día de los diez. ¿Cómo de los diez, papi? Tengo diez mil suscriptores. En su canal. Papi, pero todo lo que va. Yo voy a hacer muchas cosas. El gimnasio. Pues si ya va a ver. Que tú vayas. Así como cosas. Déjamelo ser feliz. Desarrollarse. Tengo que ir presentando mi esposa. Tú hoy no tienes pinta de trabajo. Sí. Sí. Yo así los pago con los diez. Vengo de los diez. Digo, es que porque yo hago eso ya tú salgas de gimnasio. Sí. Por eso. Y ya cuando tú llegues me pongo. ¿Qué fue? Ah. Mira, la vea mi celular. Ven, que tengo que, tengo que. Eh, yo voy a editar un. Ah, eso es mío. Yo voy. ¿Eh? ¿Eh? Él se me cayó anoche. Pero para que tú veas. Cayó encima de aquella alfombra. Yo te dije que le pongo. Y este. Este. Pongo de uno. Hasta que llegue el otro. Sí. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Cuando salgamos del gimnasio. Porque yo tengo miedo de que él se. Estos son los celulares que la pantalla doblan ahí. Quienes, si se da un golpecito ya se corteó la pantalla entera. Mamá, yo quería brillar y me brillaron. Porque yo le estaba robando a ella la cámara. Y quedé brilladamente brillada porque. Y eso es lo que me necesitan un traje de baño. Espérate que llegue voy. Porque la cámara no está grabando. Mamá, yo me levanté hoy. Es rica. O sea, no está delicioso. Yo puedo. Yo puedo. Yo lo merezco. Sí, tengo la pe... Espérate porque ustedes no me ven bien. Sube la... Ay, Dios. Santo cielo. Espérate, mi. Ay. Ahí. Ahí. Tengo la... Ay, Dios mío. No puedo darle pu... Ay, Dios mío. Ay. ¿Cómo que dice Kimberly? Kimberly dice que el que se mueve mucho se le bote el caldo. Te come para todo. Ay. Se le fue el bolso. Oh, my God. Dios mío. Ay, yo me levanté hoy poderosa porque yo dije, hoy me toca a mí focar a usted en la piscina. Pero no me va a tocar focar a usted. Ay, qué rico. Nos habíamos metido todo en la piscina. Todos y todos. Pero tú no puedes porque tienes que ir para la gimnasia. Tengo la restoranita. Me te ha vacunado. Sí, a mí me toca vacuna. Entonces... A mí me toca ya en esta semana. Me toca vacuna, entonces yo sé que voy a estar muerta, morida, muy muerta. Mañana, como yo estoy libre, tengo que ponerla. ¿Esto se la fue de ella? No. Ninguna, mamá. No. Yo le dije a ella que fue el otro día. Yo estoy libre. Así que vamos. En el centro sanitario. Ahí. Y allá en la... Sí. De la piscina. Ya, adiós. Nueve. ¿En la policlínica? Allá en la policlínica. Allá en la policlínica. Bueno, chicas, miren, hablemos un poquitito. Hablemos un chin. Yo les dije que le iba a contar un poco del por qué yo decidí abrir ese otro canal. El canal de decoración. Que yo lo voy a estar dejando aquí en un comentario marcado. Pero yo sé que no muchas de las personas que me siguen, siguen canales de decoración. Porque yo tengo un público muy dividido. Yo tengo un público que llegó aquí por algunas manualidades. Tengo un público que llegó por videos de decoración. Otro público que llegó por videos de ropa. Y un público que le gustan los blogs. Entonces, yo sé perfectamente que quizás ustedes no vayan a ver alguno de... No vayan a ver esos videos. Pero, de todas formas, yo les agradezco a las que van, a las que se suscriben y a las que no van, pero están aquí. Muchísimas gracias, mana. Yo les decía que, miren, yo decidí abrir eso porque, como ustedes ven, lo que les acabo de decir. En este canal yo tenía mucho contenido. Mucho. Bueno, por un gran tiempo me funcionó y iba todo muy bien, pero ya no. Ya no porque las redes sociales están cambiando. Hay nuevas plataformas. Disculpe. Aparecen cada día nuevas plataformas, las cuales crean pautas. Y eso hace que otras plataformas, pues, también decidan innovar, cambiar para poder mantenerse. Porque esto es así como nosotras, que, por ejemplo, lo que está a la vanguardia en YouTube, lo que está teniendo muchas vistas, sea video de limpieza, sea, pues, uno lo hace porque uno está en este negocio. Uno está trabajando en esto y uno tiene que vivirse innovando. Ya mi cámara no está dando la calidad que están teniendo todos. Vamos a cambiar. Vamos. Esto es YouTube. Estas son las redes sociales. Y lo mismo pasa con las plataformas. Las plataformas no se pueden quedar obsoletas. Sí, sí. Yo me recuerdo cuando yo empecé a andar en las redes sociales. Ahora sí, mana. Pues, sí, les decía. Ya ustedes colan su cafecito. Beban su cafe. Ay, qué rico te seca, femana. Es azúcar. Es lo último de los muñequitos. La trubia. Las que usen aquí en el país es costosa. Pero si la compran en Walmart y... En Amazon encontré dos o tres links. Se lo voy a dejar aquí. La de la link de Amazon. Porque es azúcar, miren. Bueno, que vamos al tema. Les decía que así como van cambiando, llegan nuevas plataformas, van estableciendo parámetros. Y las plataformas viejas van cambiando. Bueno, ustedes se acuerdan cuando empezó todo esto de las redes sociales, Facebook era muy diferente a lo que es hoy en día, Wi-Fi. Hi-Fi, hi-Fi. Yo me acuerdo que yo andaba mucho en esas redes y todo eso de hi-fi. Ya todo eso ha cambiado. Ya las cosas van evolucionando. Pues así tenemos que evolucionar nosotros. Y las plataformas cambian. ¿Qué pasa? Que todavía, gracias al Señor, pues a mí me va más o menos en mi canal. Pero veo, veo mis analíticas y todo eso. Voy mirando, voy estudiando, voy. Yo sigo varios... No son canales. No son canales ni son blogs. Son como páginas. Sí, son como páginas. Página web. Que pues marcan, dan informaciones de las cosas nuevas que van implementando las plataformas, las redes sociales y todas esas cosas. Son unas páginas en inglés, pero yo lo que hago es que la traduzco. Y ahí aprendo muchas cosas y todo eso. Bueno, la cuestión es, mana, que tú, tú... Escúseme, les decía. Papi, él lleva lechosa. Hay limones dulces aquí, ¿no? Sí, dulces, mana. Pues sí. Pues sí, mana. ¿Qué era lo que les decía? Ay, Dios, aquí no me desconcentra. Les decía... Ay, disculpen. Ahí la luz estaba. Les decía que decidí dejar aquí solo los blogs y los videos de Chain. ¿Por qué? Que no debería de dejarlo los videos de Chain. Pero ellos solamente colaboran conmigo con este canal por la cantidad de suscriptores que yo tengo y las vistas. Al yo empezar en un nuevo canal, pues, ese canal... Bueno, ahora creo que llegó a los mil suscriptores. Pero tenemos que completar la cantidad de suscriptores que sigue Chain y las cantidades de vista. Y eso va a ser al paso. Yo sé que sí, que en el nombre de Jesús, yo soy una persona que ustedes ya me conocen, que me gusta trabajar, que me gusta darle duro a mi trabajo, que amo lo que hago. Bueno, en el día de hoy voy a subir el primer video donde les doy la bienvenida al canal. Y ya pasado mañana, pues, van a tener los... el primer video. Voy a tratar de subir dos videos a la semana. También voy a tratar en todo lo posible de tener horario y día fijo para subirle los videos. Así que, eh, les voy a dejar aquí para los que quieran, mana. Las que quieran. Si a ustedes les gusta. Eh, pues, me apoyen en ese nuevo proyecto. Es un proyecto de todos nosotros. Fue discutido con mi esposo. Esto fue pedido al señor orado. Y... y... Mi amiga Connie, Connie Maradiaga, la que no la siguen, ella tiene un canal de decoración. Eh, yo le doy la gracia porque ella fue como que me dio el... 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 así como... Usted sabe cuando usted jugó la bataquito. El... el... pum a... A la... a la bolita. Fue ella. Así que... Nada, manas. Las dejo. Eh... Voy ahora a terminar de editar un video. No le había vuelto a grabar, pero... Eh... Ya llegamos al gimnasio. Ay, no hay nadie casi. Vamos a darle duro hoy. Hola, ¿cómo está? Salud. Vamos allá. Vamos allá. Chao. Chao. Rao. Chao. Chao. Gracias por ver el video. 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 Aquí hicieron de comida un locrio de cerdo con aguacate. Miren mi comida, yo quiero saber por qué ya me puse los tenedores. Esto es repollo hervido al vapor y esto es tuna. Tuna no, esto es como pechuga de pollo, una que vienen en sobre. A mí me gustan. Voy a comer aguacate y me voy a comer como dos o tres cucharadas de un concon de locrio más rico que pan. A la mora. Yo creo que ella tiene que estar trabajando. Díganmelo, mi amiga. Tú estás trabajando, mana. No, estoy en la casa. Yo comienzo mañana. Ah, salud a las muchachas. Que salude a las chicas que yo estoy grabando vlog. Ah, buenos días chicas. ¿Cómo están? Yo estoy muy contenta de haber regresado. Mentira. Mentira, porque déjenme... Ay, le tengo que contar ese chisme. Yo no le he contado chisme de grill. Le voy a contar un chisme ahorita. Mira, mala. Tú me dijiste que tú querías hablar conmigo. ¿Cuándo? ¿Ustedes están oyendo? Ay, tú me dijiste, mi cabrón, y desde que yo llegué allá, yo te llamo. Y ayer me dijiste que estaba muy cansada. Y yo te dije, no, no, descansa, descansa. Ay, pues te lo dije durmiendo. Tú no sabías. Y yo dije, venga, Kai, ¿por qué ya me mandó ese mensaje? Porque yo no te había hablado y tú me hablaste. Y yo dije, yo voy a dormir porque yo estoy muy cansada. Yo te dije, descansa. Ay, Dios. Chica. Sí, durmiendo. Chica, hablamos ahorita. Déjenme hablar algo con esta... Mana. Estaba grabando, chica. Tracy. ¿Tú no le dices de esa neta a Carmen? ¿Qué es la señora de ella? Se le olvidó. Ay, hombre. Chica. Mira, aquí ya estaba grabando. ¿Qué le olvidaron? ¿Ah? Sus anillos. Ay, hombre. ¿Lo? Es anillo. ¿Ah? Grande, ya es anillo. ¡Guau, papi! ¡Qué bien! No lo puedo mostrar. No. Jamás. ¡Guau! Qué chulo, quinisto. Chic, ah, amor. ¿Tú sabes qué era lo que yo te iba a decir? Cuando yo estaba yando, que tú me diste. Cuando yo me estaba maquillando, que tú me diste. Más que era lo que tú me decías. Yo te dije, ay, se me olvidó. Que allí hay cinco tarros que te traje. Chiquito. ¿Para qué? Para que me metan los dos lirios que repollaron. Y para que vamos a replantar las maticas de ají. Porque yo quiero regalárselas a mis suscriptoras de aquí, a dos o tres de ellas. No a todas. No todas van a probar mis ajíes. Eh, tú sabes que yo ahorita salí en el carro, por ahí, uy, limpa de vuelta, conseguí algo que me faltaba. Y me metí para allá para la loma, a buscar la tierra. ¿Para qué loma? A donde fuimos a buscar la tierra, sí. Ajá. Y yo que dice, ¿qué? Era protegida en medio ambiente, qué sé yo qué. Dicen, no tirar de basura. Por lo menos nos dicen, no sacar la tierra. Ajá. Ay, muchachos. Y nos apareció un jefe de la cosa. ¿Y te metí en preso? No, no, él me dijo, él me vio, llegó a un motor y duró un rato allá afuera y estaba hablando con un hombre. Y yo salí, cuando yo veía y salían, dice, yo no le voy a decir nada, pero si voy a decir otro, porque usted lo que lleva son dos cubetas de tierra. Pero está prohibido sacar tierra de ahí, porque ahí vienen gente en camiones y llenan camiones. ¿Cómo va? ¿Para después venderlas? Para venderlas, sí. Ay, Dios. Ah, yo no sabía, porque mirá yo no sabía, tú sabes, porque yo sacaba tierra de ahí. Y como me llamaron dos cubetas, me dijo, está bien, no hay problema. Me dijo, tenga cuidado. Lo voy a decir, que tenga que, cuando venga, si va a venir, tiene que venir en horario, usted sabe que no, porque si otro lo haya. Ese sí hace bien su trabajo. Se cuida bien. Ay, Dios mío, mamá, muchacha. Ay, niña, miren la niña de mami, miren, 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 miren. Ay, tan linda, miren, 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 miren Yo la estoy haciendo para ver cómo me queda y si me queda bien, ver qué necesito arreglarle, pues subirla en él, en el cosa. Por aquí tengo puero picado. Voy a picar un pedacito de ají morrón. Ya tengo la cosa en el horno, pero miren esto. El reguero. Sí, pero no lo vayas a recoger ahora, ¿no? Yo me voy a tomar mi café tranquilita. Aquí hay mucha luz porque yo estaba aquí grabando. Yo me voy a tomar mi café tranquilo, mana. Y déjame alejarla. Y después yo hago esto y grabo el otro video. Oye, yo tengo que aguantar que él te está dando besitos y cuando yo le estoy dando un beso aquí, no, tú empiezas. Dejen su cosa. Sí, pero los besitos de él no son anestesín. Sí, porque a ella le duele una muela y él dándole besitos en la muela, como que eso le va a quitar el dolor. Lo grande es que cuando yo estoy besuqueando a mi marido, ella empieza, dejen su ridicule. ¿Y cuándo tú me has visto? Ya a mí me dijeron un beso aquí en la boca. Eso hay que respetar. Entonces, por eso, ustedes no tienen peta con su cadera y su cofa delante de uno. Miki, ¿dónde era que tú andabas que yo estaba oyendo de que tú saliste para la calle? Allá, pero... ¿Se fue? Haciendo la cajetilla. La cajetilla ahí está vacía. ¿Cómo va tu jardín? Ay, está lleno de hielo, lleno de hielo. Yo voy a empezar a... Lo anquí. Ahí van los dos, ese es el show. Ella va y se le abraza aquí, ¿no? Mira, mira, mira. Mire, mire, mire. A ella le gusta abrazarlo y que... Y se le ponen el cuello arriba. Mira. Igualita que a Doki, Doki así mismo. Amor. Ya. Cuando esos muffins estén, yo tengo que grabar otro video. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿El chat te pasa también? No, que el vestido esté estrujado. ¿Y tú no lo vas a enchar? Tú, pues, si te dedicas, déjame planchar. No puse ahí, va a planchar. Yo estaba dejando a ver. Y ya, yo quieto que queme vestido. Hermanas, ahora es que voy a grabar el otro video. Miren. Miren el reguero que tengo ahí. Todas esas son cosas para usar. Párense aquí. Yo no lo había... Vamos a ver ahí. Yo no lo había grabado el video esperando que hicieran cena. Que todo cenara, que se acostara para no tener que estar diciéndole. No salgan de la habitación. No esto. Yo prefiero mejor esperar a esta hora. Y grabar así, tranquila. Sin tener que ponerlos a ellos. A que no pueden salir ni nada de eso. Ya voy a empezar a grabar. Está haciendo un calor. Ay, eso es lo único que me mata. Que entonces yo... Déjame ver si el lente está limpio. Que entonces... No vean esta parte. Yo espero que ahí no me estén viendo nada. Porque si no, va a haber un corte. Pues sí, manas. Quino se está bañando. Quino no se apuesta para que yo no termino. Por si yo necesito algo y también... Después que yo termino de grabar, Quino me ayuda a recoger todo. Él recoge las luces. Él guarda las flores donde van. En una caja. Él va guardando todas las cosas. Yo ahora me pongo a ver la posición en la que quiero grabar. Mana, las veo mañana en un nuevo vlog. Gracias por haberme acompañado. Que Dios les bendiga. Se les quiere mucho de este lado. Un mogollón de amor para todas ustedes. Gracias, mil gracias.